Cuidadora abraza a Leona, y esto hace el animal de repente. John era un apasionado por los animales desde que tenía memoria. En su casa las personas se topaban con perros, gatos, tortugas, peces, cerditos y más, y todos porque él mismo los había llevado a casa para cuidarlos. A pesar de que sus padres constantemente se estaban quejando de la cantidad de animales que había en casa, se quedaban callados frente a su hijo porque les hacía muy feliz ver como él también era feliz. De manera que lo motivaban a que continuara llevando todo tipo de animales a casa y que entre todos los cuidarían. John era el más feliz de todos con aquella decisión, pero quería aprender más sobre el mundo animal. Fue entonces que uno de los vecinos se acercó a su hogar y le dijo que podría ayudarlo puesto que él era un veterinario. John de inmediato estuvo de acuerdo con su propuesta y juntos empezaron a cuidar de los animales. Durante ese tiempo John aprendió muchísimo sobre animales, sus necesidades y cuáles eran los cuidados que deberían recibir, de modo que su vecino lo inspiró a estudiar veterinaria también. Y en cuanto se graduó de la escuela secundaria, siguió con su formación universitaria. Todos en la universidad admiraban la pasión en que John estudiaba en clase. Además que todos podrían notar que él ya sabía bastante sobre el tema, aún sin haber estudiado antes. Esos conocimientos previos que John adquirió junto a su vecino lo ayudaron para que en la universidad terminara de volverse un experto en animales. Así que cuando finalmente obtuvo su título como veterinario, se habría consagrado como uno de los mejores de su promoción. E inmediatamente después de dejar la universidad, el zoológico central del país lo citó para que trabajara junto a ellos. John no podía creer la oportunidad que era, y no dudó ni un segundo en aceptar aquella oferta laboral. Cuando llegó al zoológico, le dijeron que sus labores estaban enfocadas en atender a los animales durante la mañana y durante la noche. Les debía dar de comer y chequear su salud durante varios momentos del día. John entendió lo que le pidieron, y se sintió muy contento de estar con animales que eran incluso más grandes que él. Algo completamente novedoso puesto que solo había revisado animales pequeños o que quedaban a la altura del suelo. Poco a poco John fue ajustándose a las dinámicas del zoológico, y no tardó mucho tiempo para que estuviese acostumbrado por completo. De hecho, se había vuelto amigo de los leones y las leonas, a quienes por alguna razón veía como una versión más grande de un gato. John no les tenía miedo a los leones ni a las leonas, así que era él que se encargaba principalmente de ellos. Se había vuelto una costumbre que fuese él quien alimentara a dichos animales durante las mañanas. Pero una mañana, mientras les dejaba los trozos de carne especiales para ellos, notó que la leona reina, es decir, la que mandaba en la manada, se le acercó tan sigilosamente que John no se dio cuenta que estaba detrás de él. De pronto la leona, cuyo nombre era Saravia, empezó a seguir cada paso que John daba, lo cual lo hizo sentir nervioso, porque los pelos de la espalda también estaban de punta, y esa actitud nunca lo había visto en ella. John no sabía cómo escapar, porque la puerta por donde había entrado estaba cerrada, y no había nadie cerca a quien pudiera llamar para que lo ayudara. De pronto Saravia se abalanzó encima de él, y lo atrapó con sus dos patas, como si lo estuviera abrazando. John estaba muy nervioso, la leona lamía su cara, pero luego se ponía completamente seria. Entonces intentó sacar las llaves de su bolsillo, pero se detuvo, cuando Saravia empezó a gruñir frente al sonido tinteneante. John metió de nuevo las llaves en su bolsillo y no hizo sino ver a la leona, pero esta empezó a olfatear el lugar donde había guardado las llaves. John estaba confundido, y no entendía por qué actuaba de esa manera, hasta que entendió que al tintinear las llaves ella gruñea, similar a los gatos cuando ronronean. Entonces sacó las llaves de su bolsillo y se las dio a Saravia, quien inmediatamente empezó a jugar con ellas, tal como si fuese un pequeño menino. John estuvo jugando con ella y las llaves durante un largo rato, cuando ella se cansó se le ocurrió una gran idea, fue hasta una tienda de juguetes para animales, compró las llaves de juguetes más grandes que tenía y se las llevó a Saravia. Apenas vio su juguete empezó a jugar y a saltar de alegría, lamía la cara de John como agradeciéndole, y se veía lo feliz que aquel regalo le había hecho. Recuerda siempre que los animales son seres vivos muy inteligentes, que tienen su propio lenguaje único y especial, y que queda de nosotros como sus cuidadores entender lo que nos quieren decir, para que de esa forma puedan tener la mejor de las vivencias. Esto es todo, gracias por llegar hasta aquí, no olvides dejarnos tu reacción, tus comentarios y seguirnos. Nos vemos en el próximo video.